Sí, bueno, la verdad que estamos tratando de sanear todo el sistema hídrico de la ciudad de Resistencia y entre eso tenemos grandes conductos como este de la avenida Rivadavia, que es un conducto que tiene ya 50 años de antigüedad y que lógicamente tiene fisuras y hundimientos. Esta esquina aquí de Wilder y Rioja era una esquina que tenía históricos abnegamientos producto de que hay un hundimiento muy grande en un conducto que desemboca en la avenida Lavalle y bueno, estamos trabajando para poder sanear este conducto con la inserción dentro del conducto de piezas de caño corrugado, detrás de 6 metros, en total 24 metros, que le vayan a devolver su pendiente al conducto, ya que en este sector de esta boca calle tiene 5 fisuras muy importantes que provocaron que se socave el suelo del entorno del conducto y que el mismo se hunda y pierda su nivel de escurrimiento en el agua. O sea, tuvo un hundimiento de más de 21 centímetros, casi 22 centímetros, y esto hacía que toda esta zona de la plaza 12 de Octubre que desemboca en un conducto grande de la avenida Lavalle que va hacia la laguna Ábalos, tenía el problema de los años anteriores que tenían gran abnegación aquí en la zona. Y por otro lado también en la desembocadura de un conducto sobre inmigrantes ante la estación de bombeo de inmigrantes y el Río Negro, también vamos a realizar otra corrección con la misma tecnología para que toda la zona también entre Lavalle y el Río Negro pueda tener escurrimiento, que era una gran abnegación que sufría Villa Universidad, por ejemplo. Así que la verdad que con estas dos obras que las estamos realizando por administración con la Dirección General de Pavimento de la Municipalidad de Resistencia, se va a resolver un problema de un sector muy importante del noroeste del macrocentro que se veía afectado por el mal funcionamiento de estos sistemas de desagüe. Bueno, acá se están colocando cuatro caños de 6 metros de largo, de 1.500 milímetros de sección. Esto va a ayudar con todos los problemas que tenemos con un viejo conducto. Ese conducto tiene casi 50 años. Y exactamente en esta sección ustedes sabrán que se hundió varias veces. Se hicieron algunas reparaciones y se volvía a hundir. ¿Por qué? Porque tiene cinco fisuras. Dos muy importantes, muy grandes. Estas fisuras hacían que el agua cuando las napas están muy bajas, el agua salía por el conducto del desagüe, tiraba el agua afuera del conducto y lavaba el suelo. O cuando las napas están muy arriba, el agua de afuera de la napa entraba al conducto y también producía un lavado de suelo. Entonces eso, la estructura del suelo se cedía y caía el hormigón de arriba, o sea, la loza del pavimento, popularmente conocido como bache. Entonces, como es un conducto muy antiguo, muy viejo, una de las opciones que se vio, una de las características que lo vio la Dirección de Ingeniería del municipio, es ponerle un caño adentro, como el que ustedes están viendo acá, y eso va a hacer que el caudal fluya normalmente, digamos, y no tengamos más problemas con la parte de los desagües en este sector de la ciudad.